si tienes que andar vestido de traje de traje completo no de blazer con saco con un pantalón o contraste sino que tienes que vestirte de traje y te gustaría usar el traje pero sin corbata lo cual es completamente válido permíteme que te haga estas sugerencias que hemos estado revisando aquí en Estirocracia para usar un traje completo sin corbata es mejor que los tejidos sean ligeros livianos una lana tropical un algodón un lino o mezclados pero que sea un tejido ligero y que los colores sean medios un azul claro los beige los colores que no sean intensos que no sean muy subidos de tono sino que sean muy suavecitos los colores y eso te va a permitir usar un traje sin corbata porque siempre se siempre es como que se antojan cierto si tienes que andar de traje pues para que te pones corbata si puedes andar perfectamente bien vestido con un traje y sin corbata pero siempre y cuando nos hagas el favor de atender a estas reglas los livios suaves ligeros como algodón lino o lana tropical y los colores claros colores claros suaves que no estén muy intensos muy fuertes esa es la recomendación que aquí en Estirocracia nos permitimos hacerte si quieres vestirte con un traje y sin corbata